¿Qué es la creencia de la creencia? Las creencias son opiniones que tenemos que simplemente no las pasamos a tele de juicio, las damos como ciertas de manera automática que determina nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras conductas. Entonces, como bien decías, Claudio, muchas veces nos vemos movilizados por las creencias que tenemos, que la mayor parte de las veces no somos conscientes si nos están favoreciendo o si nos están perjudicando. Ni sabemos por qué las tenemos a veces. Ni sabemos por qué las tenemos y mucho menos cómo hacer para cambiarlas. Claro, venía en el hardware, ya incorporada. Claro. Entonces nosotros podemos tener, ya retomando el tema de la analogía con las computadoras que dice Claudio, podemos tener la mejor computadora del mundo, pero si tenemos un software que no nos favorece, no vamos a sacar el provecho de que justamente tenemos creencias negativas para salir adelante y para tener los resultados que siempre hablamos, que vamos en busca de eso. El tema es poder discernirlas. Totalmente. La primera parte es ser conscientes. Si no somos conscientes de cómo estamos pensando, difícilmente vamos a poder cambiarlo. Es como si tengo una falla en el auto y no sé dónde la tengo. Sé que el auto no anda bien, sé que tengo que modificar algo, pero no sé dónde está la falla. Difícilmente lo pueda modificar. Me hace acordar a un cuento de Jorge Bucai, que mucha gente lo debe conocer, que se llama El elefante encadenado, que hace referencia a un circo que tenía un elefante bebé. A este elefante lo tenía atado a una estaca y estaba encadenado. Este elefante durante mucho tiempo se esforzó, hizo un sacrificio enorme por liberarse, pero justamente como era bebé no tenía la fuerza suficiente como para romper esa cadena y liberarse. Intentó durante mucho tiempo liberarse y nunca pudo conseguirlo, todos intentos fallidos. Lo que sucedió es que este elefante fue creciendo en tamaño y en edad y el día de mañana ese elefante dejó de intentar un día. Entonces, uno encontraba en el circo un elefante con el tamaño que todos conocemos que tienen los elefantes hoy en día, que con un tirón prácticamente rompía la cadena, sacaba la estaca, pero este elefante estaba quieto, ya se había naturalizado a esa estaca y a ese lugar. Entonces, la analogía con la vida diaria de todos nosotros que ese cuento practica es cuántas veces nosotros nos vemos atados a esa estaca, a creencias limitantes que tenemos. Que por ahí nos fue mal una vez, dos veces, tres veces. Entonces, en la analogía con el cuento de Jorge Bucay, pensamos que nunca más vamos a poder romper esa estaca, romper esas cadenas y lograr lo que queremos. Y encaja mucho también en la historia del trabajador independiente, el que tiene su propio emprendimiento y que nunca va a recibir un ascenso si él no da un determinado paso hacia adelante. Totalmente. Uno lo ve en todos los aspectos. En el aspecto de las relaciones, en el aspecto del trabajo, en el aspecto del emprendimiento, que por ahí hay personas que se animan, que pasan a la acción y que les va mal una vez, dos veces, tres veces en los negocios y dicen, bueno, yo soy malo para los negocios, no tengo suerte para el amor, no tengo suerte para los negocios. Evidentemente yo no estoy hecho para esto. Y esas son creencias limitantes que evidentemente no tuvo los resultados en todas las veces que lo ha intentado, pero no quiere decir que siempre va a ser así o que sea algo que consigo lleve a esa persona. Es una creencia que pasa a transformarse en una especie de decreto, ¿no? Claro, es como una profecía autoimpuesta. Que uno piensa que evidentemente no tuvo el resultado que quiso en todas las veces que lo ha intentado, pero no quiere decir que siempre vaya a ser así. Para eso es fundamental, como estábamos hablando recién, primero identificar cuál es la creencia que me está limitando. Y en segundo lugar, pensar una serie de pensamientos alternativos que me favorezcan en el proceso hasta que yo consiga lo que quiero. ¿Y cómo se logra esta nueva educación de nuestros conceptos? Bueno, primero hay que ver cómo son formadas las creencias. Las creencias pueden ser formadas de dos maneras. O por una alta frecuencia, que me pasó algo repetidas veces, y yo pienso que soy de esa manera. Ejemplo, como estábamos hablando recién, en los negocios. Yo intento emprender cinco negocios diferentes y me va mal en los cinco. Yo pienso que no soy bueno para los negocios. O puede ser algo que te haya pasado una única vez, pero tuvo un alto impacto emocional. Esto es, por ejemplo, una vez intenté hablar en público y me fue mal, y yo pienso que no soy bueno para hablar en público. Por el miedo que me causó esa vez, por cómo quedé ante la gente como un ridículo, etc. Entonces, para cambiarlo justamente hay que primero identificar cuál es la creencia que me está limitando en esa área puntual, que puede diferir de cada persona y en cada aspecto puntual que estemos hablando, en el trabajo, en las relaciones, en el físico, en lo que sea. Y después decir, bueno, ¿qué creencias a mí particularmente me benefician como una forma alternativa de pensar esta situación? Acá hay que tener en claro que no hay que dar vuelta a la situación. Si yo pienso que soy malo, pensando que soy bueno de repente, no me lo voy a creer. ¿Por qué? Porque vengo durante semanas, meses, años, quizás pensando de cierta manera, y la mente misma no se va a creer eso que vos le envías. Va a llevar un tiempo revertirlo. Y pensar una manera alternativa diciendo, bueno, si bien en los cinco negocios que emprendí me fue mal, no quiere decir que sea bueno, tampoco quiere decir que sea malo, bueno, quizá en el próximo me vaya un poco mejor. Esto es un aprendizaje y cada vez que vaya pasando la acción me va yendo un poco mejor. Es decir, suavizar un poco esa creencia limitante para que lo haga sentir a uno un poco mejor y que lo incite a pasar a través del miedo, independientemente del resultado negativo o positivo que haya tenido. Bueno, José, siguen los cursos, ¿no? Online, presentaciones. Exactamente. Continuamente estamos haciendo charlas, conferencias, que eso lo estoy anunciando más que nada en las redes sociales. Y el mes que viene voy a estar sacando un curso acerca de independencia emocional. Un curso súper completo acerca de autoestima, mentalidad, pero va más que nada enfocado a cómo podemos controlar nuestras emociones independientemente de la situación que nos toque pasar. Contarles a la gente cómo se pueden comunicar con vos. A través de Facebook, Instagram, Twitter, YouTube me pueden encontrar como José Bonato. Si no, me mandan un correo a jose.bonato.com y vamos a estar contestando. Bueno, José, gracias. Es un placer de cada vez que me invitan acá, así que cuando quieran acá voy a estar presente. Muchas gracias.